Escucha al doctor Manuel Riera, a ver si ya estamos en línea con él y obviamente si tenemos una buena recepción. Doctor, buenas tardes, antes que nada, ¿cómo está? Muy bien, un gusto, mucho tiempo. Doctor, bueno, la verdad que un gusto incluso por el tiempo, si se quiere, ¿verdad? Parecemos loquitos acá confundiéndonos, pero nos escucha bien, eso es lo importante. Queríamos también entender si usted tiene un buen retorno, doctor, porque lo que queremos es conocer su opinión en torno a lo que decidió la Sala Constitucional con respecto a esto que tengo entendido en algún momento ya lo habíamos charlado y era la objeción con respecto a que los profesionales en el ejercicio precisamente de la profesión o los abogados, en muchos casos pensamos también en los contadores, sean los responsables de formular esta denuncia en torno a esta estructura de llamado de alerta o alarma que obviamente tiene CEPRELAC. Así mismo es. Este es aquel asunto que alguna vez iniciamos en el colegio de abogados y es una acción de inconstitucionalidad iniciada contra una resolución que es la 299. Sí, señor. Una resolución dictada por CEPRELAC. En esta resolución lo que se hacía es trasladarle al abogado un montón de obligaciones que suponían conocer a sus clientes y denunciarlos en sus casos por razones de lavado de activos. Entonces, hoy lo que nos dimos cuenta es que la Corte dio trámites a una de las tantas acciones que iniciaron abogados y estudios jurídicos sobre este asunto. Y eso es una suerte de buena noticia porque abre el camino a otras acciones que todavía están pendientes. obviamente hay una coincidencia de ustedes y cuál es el fundamento para señalar en este sentido, doctor, que claramente este artículo es inconstitucional y básicamente para que la gente entienda por qué un abogado estaría exento del compromiso, la obligación de aportar esta presunta información o este dato llamativo para la Secretaría de Prevención del Lavado. La Corte todavía no declaró inconstitucional nada, pero al darle trámite supone que la acción no se rechaza y por ende puede ser atendida. Esto va a tener un trámite previo que es posiblemente una respuesta de la CEPRE-LAC y eventualmente el dictamen de la Fiscalía General. Entonces habrá que ver qué van a decir ambas instituciones. Pero lo que se defiende definitiva es que un abogado que está obligado a denunciar a su cliente rompe y viola el secreto profesional, que a su vez tiene sanciones penales e impide la libertad de la creación de la estrategia de la defensa. Entonces estamos como que poniendo en juego valores constitucionales. De ahí que la idea haya sido ir en acción. Bueno, me imagino que entonces restará conocer la decisión final, pero como dice usted, ¿creen que es un buen primer paso? Por supuesto, porque todos los abogados y todas las acciones se escribieron prácticamente sobre los mismos argumentos. Entonces sería muy difícil que la Corte acepte algunas acciones y rechace las restantes. Yo creo que le van a dar trámites a todas y después veremos si nos dan las sombras. Pero por lo menos el trámite ya lo tenemos. Bueno, doctor, ¿esta presentación ya se hizo en el año 2022 o fue más o menos en qué año? En el año 2022. Exacto. Cuando el colegio inició esto, se habló más o menos de seis acciones que reúnen la firma de poco más de 700 abogados. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por aclararnos todo esto. Y bueno, más que nada, tener también la opinión de ustedes. Y vamos a seguir atentos a qué es lo que en definitiva resuelven en torno a esto. Que por lo menos a la interpretación rápida parece muy lógico. O sea, es impensable pretender que un abogado se convierta prácticamente en el delator de su cliente. Y bueno, que no se respete en este caso y se rompa el secreto de confianza entre ambos. O sea, vamos a ver qué es en realidad lo que deciden ya los miembros de la Corte a futuro. Pero me imagino que están inicialmente satisfechos entonces. Así mismo. Es un primer buen paso. Doctor, gracias nuevamente. Muy amable. A usted por la invitación. Usted está escuchando PDS.